Amigos, sean bienvenidos a seguir analizando contenido. Bueno, este video es porque la verdad si me indigna de ver como la gente utiliza a Dios en cosas que no tienen que ver. Bueno, yo ya había visto muchos videos, por ejemplo, cuando Elida fue a entregarle un poco de cosas a Tachuela, a María que se había juntado con este tal Tachuela. Bueno, amigos, el problema acá es que hay suscriptores que meten a Dios, entonces por eso vengo a hacer este video. Miren, Tachuela ha tenido mujer, dejó la mujer, decían que golpeaba a la mujer, se juntó con esta muchacha que se llama María. Bueno, al parecer yo veo dos personas jóvenes, llenos de vida, llenos de salud, que tranquilamente pueden salir adelante. Pero hay mucha gente que dicen que, ay, pobrecitos, están saliendo, recién se juntaron y están comenzando desde nada. Eso. Oiga, yo también cuando me junté de mujer yo tenía 17 años. Pero yo cuando tenía 17 años, yo tenía mi propio negocio. Y tampoco tenía trastes, cocina, cilindro, nada. No tenía nada. Pero vea, yo fui, 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 una cocina, fui, fui, un cilindro. O chimbo, como le llaman en otro país el que lleva el gas. Además, este, pedí platos, pedí ollas prestadas. Yo me acuerdo que me prestaron unas ollas hasta viejitas quemadas ya porque. Entonces y así yo salí adelante. Y a mí nadie me ayudó, ni nadie me dijo, vete, vamos a dar una cama, ni nada. Ahora, resulta que un escritor vio y sintió que Dios le tocó el corazón. Entonces lo que te estaba tocando el corazón era Dios. Porque yo no creo que Dios se preste para esas tantas cosas. Dios siempre, si yo digo Dios se prestara, por ejemplo, cuando hubiera una persona mayor o tal vez que no pueda trabajar. Y lo peor de todo, ¿sabe qué es lo que me da más indignación de esto? Es que son personas que están trabajando en un canal. Porque si canales pagan, tampoco andan saliendo gratis. Y dice, dice una señora de Estados Unidos que le tocó el corazón al marido. Y el marido decidió mandarle a María. Que me venga a decir que tal vez el señor, el suscriptor de Estados Unidos, que le gusta a la María. Y ella por ver a la María es que le mandó esa camita. Y para que haga el ñaca ñaca. Y cuando esté haciendo el ñaca ñaca a la María con el tachuela. Él imaginarse que es él que está encima de María. Me imagino que por eso, pero no me venga con el cuento de que Dios le tocó el corazón. No es que uno critique, pero las cosas son como son. Yo no digo, ¿por qué tienen que meter ustedes a Dios acá? En cosas que no tienen nada que ver. Y toda esta gente siempre ha metido a Dios. Lo que sí, ¿sabe quién es el que le toca el corazón? Es el diablo. Porque toda esta gente utiliza brujería para que a ustedes les manden remesas. Para que a ustedes les manden las cosas. Miren, ya le están llenando todita el cuarto. Ya mismo le han de mandar una refri. Ya mismo le han de mandar una lavadora. Una tele. ¿Qué más necesitan? Unos muebles. Entonces. Y después la gente se queja. Los mismos suscriptores se quejan cuando esta gente no quiere hacer nada. No quieren trabajar. Bueno, aunque trabajan en sus canales. Aunque les pagan. Después se quejan. Dicen, ah, no que son mantenidos. ¿Y quién nos enseña a ser mantenidos si no a ellos mismos? Así comenzaron con Aracel y con Titi. Y mírense después. Del sueldo de ellos de que reciben del canal. No son capaces de comprar pero ni siquiera una vela. Entonces por eso que le digo. Los mismos suscriptores enseñan a mal ejemplo a estas personas. Después se andan quejando. Que tienen que mantenerlos de por vida. Verá que ya mismo va a deber a una persona que le va a pagar la rienda. Y yo lo que me admiro son gente joven. Y para qué decir que no trabajan. Porque si están trabajando. Porque el dueño del canal me imagino que si les paga. Tampoco van a andar de gratis haciendo videos. Así que amigos. Si ustedes piensan. Que el Dios les está tocando el corazón. Es mentira. El que les está tocando el corazón es el diablo. Para que le manden dinero a gente. Que está joven. Que en verdad no necesita de ayuda. Pero personas que en verdad necesitan ayuda. Nadie les manda ni siquiera ni un vaso de agua. Y todavía meten a Dios. Ay que a mi marido le tocó Dios el corazón. Y por eso le envió. Que su marido le guste. María. Y él se imagina que cuando él ya esté en esa cama. O decir. Le va a mandar una camita. Con un colchón. Para que. Cuando está haciendo el ñaca ñaca. María piense en mí. Y dice. Para que no le duele la espalda. Porque estaba durmiendo en el suelo. Dice. Oye. A usted no les da risa de ver estas ignorancias de la gente. Que le tocó el corazón. Dice. Que siente que Dios le tocó el corazón. Lo que te tocó el corazón es el diablo a ti. No que vengas porque Dios te tocó el corazón. Si Dios te hubiera tocado corazón. Le hubieras mandado a una persona. A un mayor. A una persona necesitada. Son mil cuatrocientos quetzales. Son como doscientos dólares. Pero cuando alguien le pide. Para llevar una pinche remesa de comida a la gente. Que vale veinte, treinta dólares. No son capaces de mandar. Pero para mandar doscientos dólares. A una persona. A jóvenes. Para que hagan el ñacañaca. Porque él estaba preocupado. Que estaban haciendo el ñacañaca en el suelo. Y le dolía las costillas a María. Entonces le mandó. Para que cuando María se pegue su ñacañaca. Pues. Se acuerde de este señor. Que gracias a él. Ya no le van a doler las costillas. Ahí cuando está haciendo el ñacañaca. Va a estar ahí. Ese suavito. Y va a pensar en él. No me venga con tonteras. Dios mío. Yo no sé por qué. Todavía hay gente tan ingenua. Que todavía. Trata de disimular. Metiendo a Dios. En cosas que no tienen nada que ver. Así que amigos. Y si ven. Los suscriptores de este video. Pues déjame decirte. Que el que te tocó el corazón. No fue Dios. No fue Dios. Porque si te hubiera tocado el corazón Dios. Hubieras mandado para. Ahí en jabalinos. No hay tantos mayores. Hay tanta gente necesitada. Gente pobre. Que a veces no tienen. Ni para la sal. Ni para la manteca. Pero no están así. Porque tal vez sean vagos. Que no quiere trabajar. Están así. Porque ya están mayores. Ya no pueden ir a trabajar. Es como este señor. Que estaba. Con unas muletas. Y la mujer estaba. Chapeando el monte. Para poder vivir en esa casa. Que le habían prestado. Esas son personas. Que en verdad. Necesitan. Más sea. Unos 20 dólares. 30 dólares de comida. Pero mire. Allá le mandaron 200 dólares. Por eso que le digo. Y la mujer. Ay que a mi marido. Le tocó el corazón. Mujer para. Ingenua. Que me diga. Que el hombre. Está enamorado. De María. Y él se imagina. Subido encima de María. Es diferente. Pero no me venga. Con cuentos. De que. Que Dios le tocó el corazón. Amigos. Comenten ustedes. Sobre ese tema. Porque. La verdad. Yo no veo la necesidad. De ayudar a la gente joven. Y así fue con Jucho. Así fue con. Así fue con este. Con Kale. Así fue con. Con Titi. Y Araceli. Y así fue con muchas personas. Y después. Se quejaban. Que sí. Que ya no quieren hacer nada. Que solo quieren que los mantenga. Pero quien tiene la culpa. Y así fue conmigo.